Vamos además a insistir en la prevención y en los cribados. Tenemos tres proyectos de PRECAM, PREVECOLOM y el nuevo CERVICAM para el cáncer de cérvix. Este objetivo se basa en llegar a todas las mujeres de entre 25 y 65 años en estos próximos cuatro años. Ya hemos hecho millones de pruebas con estos cribados, pero nuestro objetivo sobre todo es ahora seguir impulsando proyectos que faciliten el acceso como el de COLON, mediante la entrega en las oficinas de farmacia de los aparejos de diagnóstico, una medida que ya estamos trabajando con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Pero, por supuesto, tenemos que ir a más y por eso les anuncio que ya hemos empezado el diseño de un estudio para implantar un programa propio de cribado de cáncer de pulmón en nuestra región y ampliar de esta manera también la medicina preventiva. Es una iniciativa de enorme importancia que incluye no solo el cribado del cáncer de pulmón, sino el tratamiento de todas las enfermedades provocadas por el consumo del tabaco, el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad intersticial pulmonar. Vamos a estar sobre todo ello.